Hola que tal, hoy decidí hacer un experimento acá en casa para obviamente concientizar a todos ustedes y a nosotros en casa la importancia de lavarse las manos y sé que ustedes saben lo importante que es lavarse las manos pero quizás no saben las veces que uno de repente te toca la cara o toca las cosas y los germes que se pueden transmitir por precisamente no lavarse las manos compré un producto en Amazon, se llama Glow Germ, voy a poner el link en la parte de abajo del video para que lo puedan adquirir si es que todavía existe porque se ha vendido bastante esto es un polvo transparente, o sea a lo que es la vista, pero se puede ver a través de una luz como esta el propósito es lo siguiente, también venden una crema que más adelante les voy a explicar para qué es el propósito es poner este polvo transparente en las manos de nosotros, en este caso de los niños que es el experimento que quiero hacer, para ver cuántas superficies tocan los niños en cuestiones de minutos, horas o días qué tan bien se lavan las manos y cómo se puede transmitir los gérmenes o cómo puede ver los gérmenes en superficies gérmenes entre comillas porque obviamente estos, vuelvo y repito, como una especie de talco, pero no es talco es un ingrediente ahí que es nocivo, es non-toxic y todo lo demás entonces voy a primero revisar ciertas superficies acá de la casa con esta lámpara para verificar que no se puede ver absolutamente nada de este polvo porque no lo he abierto y después le voy a poner el polvo en las manos a los niños y quizás atacarla para ver cómo se va propagando este polvito por toda la casa ok, primero que todo vamos a revisar en el mostrador acá de la casa si te das cuenta pues no se ve absolutamente nada este aparatito acá hola aquí el escritorio a ver tu teléfono mami limpiecito a ver el de la niña su iPad todo limpiecito a ver por acá el libro la mesa ¿y qué se supone que sale cuando no está limpio? cuando no está limpio se va a notar a ver tu cara nada en la cara a ver tu cara mami nada en la cara perfecto perfecto vamos a seguir revisando la casa esta mesa donde Lucas hace la tarea nada ahora viene la parte la parte especial vuelve, repito esto es un experimento nada más para en este caso yo ver cómo se va contaminando diferentes partes de la casa precisamente con los niños a veces nosotros nos tocamos la cara y no nos damos cuenta que nos tocamos la cara y de repente esto te ayuda a identificar esas veces Kylie a ver las manitos tuyas mami baja las manitos a ver pon la otra mano pon la otra mano no, no es desastre ok rub them together ok un poquito nomás rub them together that's it ya más nada that's it papi give me your hands show me the palms of your hands oh dude you're gonna do the powder thing oh the shaking hands that's it clap together clap clap that's it rub them together rub them together let the powder go away why 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 that's it te estas lavando las manos papi te las lavaste bien si ya mami eso que a ver las manos te lavaste las manos te lavaste las manos también te las lavaste muy bien o no ok y tu mami que hiciste nada estoy limpiando el desastre que dejaste no, desastre no es un talquito mami es un talquito vamos a ver este experimento si funciona o no quiero revisar a ver si tengo yo en mis manos mira mira como tengo las manos todas sucias mira mira esto mira esto mira esto ok tengo una gotita ahí en mi cara ahora que sucede si de repente tengo este hago así ¿ves la mancha ahí? en un ratito vamos a revisar diferentes partes de la casa recuerden Lucas supuestamente se lavó las manos al igual que Kylie y Carla también se pasó un pañito a ver wait wait dude wait ahí te quedo mira ahí te quedo un poquito no daddy that's a cut I know I know well you have germs inside that cut no dude they're supposed to be that color ajá ok solamente han pasado como 10 minutos 10 minutitos nada más ok a ver tu cara Lucas a ver tu cara ven acá bueno primero que todo mira la camisa de Lucas ven acá ven acá ven acá mira la camisa de Lucas mira pero no te la toques papi no te la toques espérate a ver tus pies a ver la parte de abajo de tus pies mira mira los pies a ver las manos se acaba de lavar las manos mira ahí se quedó un poquito sucia ¿lo ves? a ver tu cara a ver tu cara cierra los ojos cierra los ojos no 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 te muevas no te muevas mira estás mirando ahí las veces que se ha tocado la cara ahora venimos aquí donde estaba Kylie sentada mira esto estaba limpio antes los juguetitos que tocó ella a ver te das cuenta que ella tocó ese juguetito ahí mira no ha tocado su teléfono todavía ven la butaca ven la manito de ahí mira mira no se ve se ve no se ve se ve se acuerdan que ustedes que Kylie vino al baño a lavarse las manos miren esto ella vino por acá y agarró esta butaca para poner la butaquita para levantarse y poder lavarse las manos vino aquí a lavarse las manos mira se fue ahí mira esto se lavó las manos muy mal mira eso Kylie mira eso y lo peor de todo es que a ver las manos ahora todavía no te has lavado las manos bien baby y los pies mira eso a ver la otra mano ok la luz está limpia porque la luz es automática vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah mira mira lo que hizo Lucas que más tocó Lucas por aquí mira el escritorio cómo está es la luz a ver aquí a ver la silla a ver la silla cómo está a ver mira aquí la silla cómo está también se limpió bastante tienes que pasarle más todavía ah entonces mira mira lo que pasa te lavaste las manos verdad pero como esta parte todavía estaba sucia se te volvieron a ensuciar las manos porque you got germs in your hands you touch this area you dirty it and then you came again with your clean hands and you touch the area that has germs again ¿qué más tocó el niño por aquí? más nada bueno esto ha sido un pequeño experimento de la importancia de lavarse las manos y de lo fácil y rápido que se puede propagar los gérmenes en nuestras casas proténgense lávense las manos los lo más frecuente posible esto también lo venden que es un gel en vez de ser un polvo es un gel prácticamente te pones esta cremita en las manos y luego te lava las manos y te va a quedar crema donde no te limpiaste bien así que otro otro producto como para que crea lo mismo crear conciencia aprender enseñarle a los niños y adultos cómo lavarse las manos correctamente gracias chop scout lavarse las manos de lavarse las manos y lavarse las manos de lavarse las manos